Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una pequeña reseña acerca de una actriz modelo Ella se llama Jane Rogers Ella nació el 3 de julio de 1998 Actualmente tiene 23 años, es de signo cáncer Ella es de Estados Unidos, tiene sus redes sociales Tiene su cuenta de Instagram, perdón, tiene su cuenta de Twitter Donde ella tiene 43.300 seguidores actualmente Y sube contenido Y bueno, es de origen ético caucásico Y según lo que pude investigar ella empezó a actuar en el año 2019 Y bueno, en la apariencia el color de sus ojos es verde El color de su pelo es rojo Altura mide un metro con 73 centímetros Pesa 59 kilos Físicamente pues todo en ella natural Y bueno, tiene algunos tatuajes Y algunos piercing Y pues como ven, físicamente pues lleva siempre ese pelo Medio rojizo Y le está yendo súper bien Le está yendo súper bien Hasta la actualidad Hasta la actualidad sigue trabajando Le está yendo súper bien Sigue elaborando Interpretando diferentes personajes Diferentes papeles en distintas compañías Empresas que se dedican a la actuación Eso también está haciendo que ella pues sea bastante conocida Se haga más popular No se haga más visible ante el mundo Y bueno, y las personas puedan conocer su trabajo Esperemos desde aquí que le vaya súper bien En todos los futuros proyectos que vaya a emprender Más adelante En su carrera de actriz Modelo o en otras carreras que puede ejercer Y si te ha gustado este video Te pido que me apoyes con un like Y si quieres seguir viendo más contenido O más reseñas de otras modelos Puedes suscribirte a este canal Y activar la campanita De notificaciones para que no te pierdas Los próximos videos Que iré subiendo a este canal Nos vemos en el siguiente video